Y ahora para analizar la presentación formal de cargos contra el expresidente Trump nos acompaña Laura Rodríguez, vicepresidenta del Centro para el Progreso Americano, y Alfonso Aguilar, director del Político Americano Media. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar contigo. Laura, comenzamos contigo. ¿Qué opinas sobre esta decisión del gran jurado de Manhattan? Bueno, primero que todo es un juicio que es legal, es un proceso legal que tenemos que ver cómo termina. En este momento no tenemos detalles de los cargos, pero lo que sí sabemos es que nadie está por encima de la ley. Y tenemos que ver cómo los cargos salen al fin del día. Claro. Y ahora para ti, Alfonso, tu opinión sobre esta decisión del gran jurado. Bueno, yo no tengo duda que esto es un ataque político. Ciertamente una intervención electoral contra uno de los principales candidatos republicanos a la presidencia. Pero yo creo que lo que están haciendo es creando las circunstancias para que Donald Trump no solo gane la nominación republicana, sino que se convierta en el próximo presidente de los Estados Unidos. Porque lo que verdaderamente me sorprende es que busque erradicar cargos sobre algo que ya fue examinado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y determinaron no procesarlo. La Comisión Estatal de Elecciones revisó estos hechos también y decidió no proceder con ningún tipo de penalidad. Y esto sucedió hace siete años. Los delitos relacionados aquí, los alegados delitos, pueden haber prescritos. Por lo tanto, me parece que esto es una movida política. Lo que se quiere es sencillamente decir que el expresidente Trump es el primer expresidente al que le hayan radicado cargos y conseguir una foto, el mugshot, la foto policiaca, cuando sea procesado para filtrarlo a la prensa. Esto es lo que quieren. Claro. Y, Laura, sin embargo, tú dices que esto es un proceso legal porque nadie está por encima de la ley. ¿Qué le contestas, Alfonso? Yo diría que es algo muy simple. El fiscal general presentó evidencia clara de un crimen cometido por Trump. El jurado votó para que enfrente cargos criminales. Entonces, este ni es el fin. Este es solo uno de los casos de varios que tienen contra el expresidente. Así que él, como cualquier otra persona, tiene que enfrentar estos cargos y, como cualquier otra persona, ir por el proceso legal. Claro, pues, se nos acaba el tiempo, pero lo que no se acaba es materia para seguir analizando esta situación que posiblemente va a continuar también durante los próximos días. Esperamos contar con ambos para poder darle luz a este asunto legal un tanto complicado y, sin duda alguna, histórico. Que pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches.